Soy Sandra Isabel Arango Vásquez, líder de la Unidad de Educación Virtual y TIC de la Universidad de Medellín. La innovación que vamos a presentar es el Diplomado de Información en Ambientes Virtuales, transformando las prácticas educativas. Este Diplomado de Información en Ambientes Virtuales es una capacitación que se viene dando desde la Vicerrectoría Académica en el Plan de Formación de los Profesores. Beneficia a los profesores de la Universidad de Medellín, sean de tiempo completo cátedra. Y realmente el impacto se logra con los estudiantes, porque el objetivo del Diplomado es que los profesores incorporen las TIC en las clases presenciales. La motivación es porque el mundo está cambiando y las tecnologías de información y comunicación están transformando toda el aula y todos los procesos educativos. Entonces la universidad, viendo ese desarrollo que se venía dando, decidió participar en el Plan Estratégico de TIC y uno de sus componentes fue la capacitación a docentes. Lo innovador es el trabajo a través de la Plataforma Virtual de Aprendizaje. Es un espacio que complementa la experiencia presencial de clases y permite una interacción en tiempo real o también asincrónico que da la posibilidad de nuevas estrategias y nuevas formas de trabajo a los profesores y a los estudiantes que forman la comunidad educativa. Son varias las cosas que ahora se pueden hacer. Por ejemplo, podemos hacer foros de discusión en los que a través de las interacciones entre profesor y estudiantes se logra la construcción de nuevo conocimiento colectivo. Podemos lograr la repetición instantánea de clases a través de videos que se montan en la plataforma y que los estudiantes pueden consultar desde su casa en cualquier horario. También en la entrega de trabajo, asesorías de trabajo de todo tipo y la realización de cuestionarios y exámenes online que pueden ser calificados directamente por la plataforma. La viabilidad definitivamente es desde la alta gerencia de la universidad. Hemos tenido el apoyo del rector, de la vicerectora académica y con ello entonces la parte económica. En estos momentos la universidad cuenta con dos profesores dedicados de medio tiempo para que los profesores puedan, digamos, hacer su diplomado. Digamos que las dificultades al principio es como la falta de credibilidad y la falta de cultura en la organización, pero esto ha permitido que se vaya transformando una cultura organizacional y que de hecho la universidad incorporara las TIC en la parte presencial, dicte ahorita asignaturas bimodales y tenga programas y asignaturas virtuales. Entre los principales logros definitivamente es la creación de más de mil cursos que ya están alojados en la plataforma virtual de la universidad. En cuanto al aporte hacia los estudiantes, definitivamente se logran nuevas formas de trabajo gracias a la interacción que permite la plataforma. En la flexibilidad, en la flexibilidad que ofrece la plataforma al ofrecer espacios asincrónicos de comunicación y sincrónicos también. La innovación es expandible en la organización porque de todas maneras el solo hecho de que los profesores sean los que están formados en el diplomado, los estudiantes van a recibir directamente esa formación y capacitación de los docentes. Una de las recomendaciones que haría a toda la comunidad en general y a los rectores o a las instituciones de educación superior es que empiecen formando sus profesores, porque si forman sus profesores realmente ahí se van a lograr un impacto en sus estudiantes, van a lograr incorporar las TIC, traer lo bimodal y lo virtual a cada una de las organizaciones.